Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a diseñar y armar un dashboard paso a paso con un tema de finanzas. Este tema será sobre líneas de financiamiento y sus tipos de crédito que lo componen. Veremos los conceptos principales que representa dicho panel, conoceremos las disposiciones y deuda que lo integran y utilizaremos técnicas sencillas para el armado, así como el apoyo de tablas dinámicas, gráficas y pequeños trucos para representar la información de diferentes maneras y así obtener un dashboard como los profesionales dinámico, intuitivo, de impacto visual y con métricas concretas para un mejor análisis para la toma de decisiones. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les voy a explicar lo que tenemos. Es una base de datos con 500 renglones donde vamos a realizar un dashboard de unas líneas de crédito. Aquí tenemos una columna de empresas. Este es un grupo de empresas donde tienen cada una de ellas un banco y este banco a su vez tiene un tipo de crédito donde tiene una parte autorizada, fechas de vencimiento, tasas, la deuda que tienen al momento de la fecha y un saldo disponible en el caso de las líneas que son revolventes para poder manejar y disponer del efectivo o del dinero para cualquier uso de la empresa. Entonces, de acuerdo a esta base de datos, lo que vamos a realizar va a ser un dashboard para determinar la deuda que tenemos con los bancos, qué créditos tenemos con cierta empresa, cuánto tenemos el saldo por el banco, Bancomer, Banamex, dependiendo el filtro que le pongamos, vamos a realizar lo que es nuestro dashboard. Y aquí tenemos este... las tasas de cómo se comporta lo que es el latie de los diferentes meses. Aquí tengo el de cada uno y aquí ya coloque hasta diciembre. Y lo que vamos a hacer es calcular cada métrica. A través de tablas dinámicas calcularemos cada una de ellas. Y por último, aquí tengo ya de manera cargada lo que es el template para colocar nuestro dashboard. Yo ya tengo aquí los cuadros ya definidos y es aquí en cada uno de ellos donde vamos a colocar las gráficas. Vamos a colocar este segmentación de datos para poder colocar lo que es la fecha, por tipo de banco y sus respectivas gráficas que se mueven de acuerdo al dato seleccionado. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a determinar la primera métrica que tenemos aquí que dice que es saldo pendiente y vamos a determinar de acuerdo a esta tabla, que esta tabla ya yo ya le coloqué nombre. Este tiene... le coloqué el que es una tabla de líneas de crédito. Entonces, lo único que voy a hacer es insertar una tabla dinámica. Si se dan cuenta, ya tiene el nombre de la tabla, tabla de líneas de crédito. Y la voy a colocar en una hoja de cálculo existente. Voy a colocar aquí en la ubicación. La vamos a poner aquí. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, lo único que voy a colocar es aquí cuánto es el saldo disponible. Le voy a dar formato. Y ya tengo lo que es la primera métrica. Este se le va colocando aquí en los cuadros, pero primero vamos a ver. Vamos a colocar primero todas las métricas. La segunda que vamos a necesitar es el saldo disponible. Perdón. Este fue el saldo disponible. Este realmente era el saldo pendiente, que es en este caso la deuda. Copiamos esta tabla. Y en vez de poner la deuda, ahora voy a colocar el disponible. La tercera métrica me dice que es el tipo de crédito con el saldo disponible. Entonces, nuestro tipo de crédito, voy a copiar aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí están los tipos de crédito. Lo voy a colocar en el cuadrante de filas. Y de manera compacta tenemos los tipos de crédito, que son cuatro. Y su saldo disponible de PQ, revolvente, simple y tarjeta de crédito. Ahora, vamos por la siguiente métrica. Y me dice que es el tipo de crédito, pero ahora por el saldo pendiente. Voy a quitar el saldo disponible. Y voy a colocar lo que es la deuda. Ok, ya tengo por crédito, disponible y pendiente. Vamos a la siguiente métrica. Aquí nos está diciendo que sea por banco y disponible. Pues voy a copiar la tabla. Ahora voy a colocar, en vez de tipos de créditos, voy a colocar los bancos en el cuadrante de filas. Y ya tengo por bancos, de manera disponible. Aquí falta cambiar lo que es disponible. Ahora por bancos. Pasemos a la siguiente métrica. Empresa disponible. Voy a copiar esta tabla. Y aquí voy a quitar el cuadrante de filas. Y voy a colocar lo que es la empresa. Entonces, aquí tenemos 17 empresas. Con un saldo disponible por cada uno. Ahora vamos a ver lo que dice mensual disponible. Bien, voy a copiar otra vez la tabla. Vamos a pegar. Y ahora voy a poner, voy a quitar la empresa. Y voy a poner lo que es las fechas. En este caso, aquí está mes en el cuadrante de filas. Entonces, yo tengo de enero a diciembre. Por fecha. Mensualmente. Ok. Aquí les dejé al final. Una métrica para buscar una imagen. Ahorita, más adelante les explicaré cómo está esta métrica. Pero. Mientras ya tenemos. De manera sencilla. Y utilizando tablas dinámicas. Tenemos cada una de ellas. Entonces, ahora vamos a llenar cada uno de estos. A través de estos, con estos títulos. Yo previamente ya les había colocado aquí la información. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahora. Vamos a colocar. Vamos a darle formato a nuestro dashboard. Y voy a colocar lo que es el encabezado. Principalmente, lo que voy a tratar de dar a informar en este dashboard es lo que tenemos en Ines de Crédito. Si tenemos saldo. Si tenemos una deuda. A cuánto tenemos ahorita actualmente nuestras líneas. O sea, varias informaciones. Que podemos sacar de esas, de nuestra base de datos. Entonces, aquí. En estos tres cuadros yo voy a colocar. Voy aquí a centrarlo. Aquí voy a colocar el saldo pendiente que tengo. Aquí el saldo disponible. Y aquí voy a colocar. A qué tasa. Cerró. Lo que es la tasa interbancaria. En el caso de México. Pues es esta tasa. Es cobrada a nuestros créditos bancarios. Y donde cual se. A los momentos se hace el del convenio. Tiene una tasa de la TIE. Más la cantidad de puntos que nos va a cobrar. Dependiendo del crédito. El cobro de los intereses. Entonces. Estos tres indicadores. O movimientos. Son los principales. Para poder determinar nuestro dashboard. Ok. Vamos a colocar otros títulos. De acuerdo a las tablas que hicimos. Yo ya tengo una tabla dinámica. Por lo que son bancos. El saldo pendiente. Por los créditos. Tipos de crédito. Y los créditos disponibles. Vamos a colocar los siguientes encabezados. Para que tengan una idea. Y ser un poquito más rápido. Nuestro dashboard. Ya tengo yo cargado aquí la información. O en este caso. Lo que son los títulos. En este cuadro. Vamos a colocar las empresas disponibles. O sea. Sus saldos de cada uno de ellas. Y aquí vamos a colocar lo que es el disponible mensual. Vamos a utilizar aquí en la parte de esta. De este cuadro de color morado. Vamos a colocar segmentadores por fecha. Y por tipos de banco. Y tenemos aquí también lo que es. Tengo una tabla. Que en un video pasado ya les expliqué. Cómo poder buscar dentro de nuestra. Dentro de una base. Una pequeña base. Poder buscar una imagen. Entonces. Aquí ya tengo previamente cargada mi tabla. Con los respectivos bancos. Y sus imágenes. Y ahorita les voy a explicar. Cómo utilizar esta. Esta parte. Bueno. Vamos a empezar a llenar nuestro dashboard. Vamos a empezar con el primero que nos está pidiendo. Que son los bancos. Vamos a la métrica donde teníamos bancos. Que me parece que aquí está. Va a ser los bancos con disponible. Vamos a agregar ahora gráficos dinámicos. Entonces. Voy a seleccionar esta tabla. Y lo que voy a hacer es. Agregar un gráfico dinámico. Voy a seleccionar el de columnas. Y le voy a dar a aceptar. Lo voy a cortar. Y lo voy a pegar aquí. Vamos a darle el pequeño tamaño. Lo voy a quitar esto. Voy a ocultar. Los botones. Para que no se vean. Y luego a quitar el encabezado. Porque ya tenemos el encabezado abajo. El total. Ok. Aquí tenemos nuestro primer gráfico. Vamos a la siguiente que dice saldo pendiente. Entonces. De acuerdo a nuestros tipos de crédito. El saldo pendiente sería esta métrica. Entonces. De igual manera. Voy a seleccionar. En insertar. Un gráfico dinámico. Selecciono esa gráfica de barras. Le doy a aceptar. La corto. La pego. Oculto los botones. Le quito el encabezado. Y. La hago aquí compacta. Ahorita lo voy a dejar en cada uno de ellos. Y al final. Vamos a darle formato a cada uno de ellos. Ok. Ya tenemos la del saldo pendiente. La siguiente dice créditos disponibles. De acuerdo a nuestros bancos. A nuestros tipos de crédito. Nuestros saldos disponibles. Entonces. Voy a seleccionar. Ahora. De los tipos de crédito. El saldo disponible. Voy a insertarle. Otra. Gráfica. Vamos a agarrar puras. De columnas. La voy a cortar. La voy a pegar. Se alcanza a ver. Vamos a ocultar los botones. Ocultar botón. Vamos a eliminar. 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 Lo hacemos compacto. Ok. Ya tenemos tres gráficas. Bancos. Saldo pendiente. Y créditos disponibles. Vamos al siguiente. Empresas disponibles. Ok. Vamos a dentro de nuestras métricas. Hicimos una tabla de las empresas disponibles. Aquí están. Tenemos 17 empresas. Con un saldo disponible. Vamos a insertar. Otro gráfico dinámico. Seguimos con. Con las de columnas. Lo vamos a cortar. La vamos a colocar. Aquí vamos a ocultar los botones. Ocultar botones. Vamos a eliminar. 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 Vamos a hacerla compacta. Y está. Ok. Tenemos nuestra cuarta gráfica. Vamos a la siguiente. Disponible mensual. Vamos a nuestras métricas. Aquí tenemos la tabla de disponible mensual. Vamos a darle. Otra vez insertar. Un gráfico dinámico. Este la voy a cambiar. Ahora va a ser de línea. Para poder representar. Este. Mes a mes. Que monto tenía disponible. Pero le voy a colocar. Línea con marcadores. Voy a empezar a aceptar. Lo cortamos. Lo voy a pegar. De la misma manera. Ocultamos los botones. Ocultar. Vamos a eliminar. 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 Ok. Aquí nuestro cuadro es un poquito más. Más largo. Más largo. Más largo. Más largo.